El príncipe heredero al trono del Reino Unido conoció a Kate Middleton cuando ambos eran estudiantes del primer año de Historia de Arte de la Universidad de St. Andrews en Escocia y para la primavera estaban buscando un apartamento juntos. Oficialmente novios desde el 2003 vivieron juntos con otros dos amigos hasta la graduación de la universidad pero la relación tuvo sus altibajos pues la prensa y la sociedad británica no estaban del todo a gusto con que el futuro rey se casara con una plebeya cuya familia aunque sea de buena posición económica al fundar una compañía de suministros para fiestas no pertenece a la nobleza. La presión de la prensa causó que en 2007 rompieran durante unos meses y volvieron a ser novios durante tres años antes de que él finalmente le hiciera la pregunta más importante de sus vidas al proponerle matrimonio con el anillo de compromiso que perteneció a la princesa Diana durante un viaje que realizaron a Kenia en 2010. Por fin Kate se convirtió en la duquesa de Cambridge el 29 de abril del 2011 cuando contrajeron matrimonio en la abadía de Westminster y ahora son los orgullosos padres de los príncipes George, Charlotte y Luis.